Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto El de los ojos negros me tiene loca Ayer mandó florero lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Yo quisiera ser la guapa Que le acaricie su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada El de los ojos negros me tiene loca El de los ojos negros me tiene loca Tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me aborocan El de los ojos negros me tiene loca Con su mirada el corazón